Vamos a ver a mejores noticias porque este fin de semana estuvo en la comuna de Santo Domingo el tenista nacional y que también ha tenido gran repercusión internacional como Fernando González. Él ofreció una clínica deportiva en la comuna de Santo Domingo, deleitó al público con varios de sus juegos más conocidos y de verdad fue una jornada en la cual muchos pudieron disfrutar de la calidad de quien se considera como la quinta mejor requeta del mundo. Vamos a los detalles que nos presenta hasta ahora el periodista Pablo Medina. Adelante, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Claro, tenemos informaciones que tienen relación con el ámbito deportivo y precisamente con el tenis ya que este día sábado estuvo de visita en la comuna de Santo Domingo ni más ni menos que Fernando González, ex tenista nacional, campeón de Düsseldorf, doble medallista olímpico, ex número 5 del mundo y actualmente una leyenda del tenis que estuvo compartiendo con los niños de su escuela de tenis, Fernando González, en el Club Santa María, esto en la comuna Parque. Fue una jornada bastante extensa durante gran parte de la mañana. Jugó algunos partidos de exhibición con una promesa del tenis nacional, así como también hizo pareja junto a él para competir en un partido doble de exhibición. Los niños pudieron compartir, pudieron sacarse fotos, recibir algunas pelotas autografiadas por parte de este tenista que también les entregó un mensaje que esperan que los niños puedan hacer deporte, ojalá ese deporte sea el tenis y más allá de tener a buenos deportistas, tener también a buenas personas. Fue una de las palabras que entregó el ex evaluarte del tenis nacional y ahora formador de talentos que como ya lo decíamos estuvo durante toda la mañana y un poco más de la mañana en el Club Santa María, esto en la comuna de Santo Domingo. Conversamos con él en exclusiva, hablamos de esta nueva vida, un poco más relajada desde la otra vereda ya del tenis, disfrutando del tenis, también enseñando a estas nuevas generaciones y de esto y más. Hablamos con el ex número 5 del mundo, Fernando González, a los micrófonos de Canal 2 y de Chilena FM. Claro, hicimos un torneo para que la gente comparta, más allá de que compitan, creo que es súper importante esa motivación para que la gente pueda jugar día a día. Estamos acá con mi escuela de tenis durante las vacaciones, durante los feriados largos, así que contento en ese sentido, viendo el entusiasmo de los niños y también de los papás, que es súper importante. Ahí estaban algunas de las reacciones del ex tenista nacional, Fernando González, que marcó parte de la historia del tenis junto a Fernando González y Marcelo Ríos. Y por eso que hay muchas generaciones, muchos niños que ahora quieren ser precisamente como el bombardero de la reina o como estos otros tenistas que, sin lugar a dudas, marcaron historia en el tenis a nivel nacional. Bueno, de esto y más habló el ex número 5 del mundo, Fernando González, a los micrófonos de Canal 2 y de Chilena FM. O sea, más allá de lo que puedan lograr en su carrera, ojalá salgan muchísimos jugadores profesionales y muy buenos, pero eso es un accidente, porque creo que es importante primero que lo pasen bien, que tengan una disciplina, que sean ordenados en todos aspectos de su vida y ojalá podamos tener muchos tenistas más. Bueno, en tu discurso lo decías, ojalá formar buenas personas, llegar al deporte y ojalá que ese deporte sea el tenis. Ojalá, ojalá, eso estamos buscando. Creo que es muy importante que nuestro país haga más deporte, más fácil cuando se empieza de niño, por una experiencia propia que tengo, y claro, creo que es muy importante ir creciendo de una manera integral, tanto en lo tenístico como en lo personal. Lo decíamos al inicio del contacto, también jugó un partido de exhibición con Diego Ortiz, quien es 9 de Chile, tiene 13 años, es bastante tímido, pero en la cancha dio mucho que hablar. Jugó un partido muy entretenido contra Fernando González, dio algunos puntos bastante buenos que asombraron a los jóvenes, niños y familias en general que asistieron al Club Santa María a ver esta exhibición. De esto y más, hablamos precisamente con este joven de tan solo 13 años, novena raqueta de nivel nacional, que ya prepara maletas para viajar por nuestro país y también en Sudamérica. Estas son algunas de sus palabras. Ahora me voy a Curicó a jugar el nacional, y después tengo un torneo internacional en Santiago. Y después yo creo que iría a Uruguay y Argentina a jugar. Bueno, y me imagino que también Fernando es uno de tus grandes referentes para seguir, por tu forma de juego y todo. Fue entretenido, jugar con él. Igual me ganó fácil, pero lo pasé bien. Una escuela de tenis que se ha desarrollado durante este último tiempo en el Club Santa María de Santo Domingo y que está a cargo de Fernando González. Es primera vez que visita este club. Hablamos con Carolina Yap, quien es gerente precisamente del Club Santa María de Santo Domingo y nos comentaba lo importante que es una visita como esta y también que fomenta mucho más el deporte en la Comuna Parque. Hoy estamos felices, encantados de que Fernando haya podido venir y compartir una mañana espectacular. Si viste las canchas, los niños estaban pero felices. Nunca habíamos tenido la presencia de Fernando acá. Tenemos las canchas de acá de Santa María entregadas en la administración a la escuela de Fernando González. Así que esa es la idea, esa es la idea de poder generar más cosas, más actividades, más deporte. Hasta ahí las reacciones de Carolina Yap y con esto comenzamos a cerrar este contacto. Bueno, dejamos hasta acá este tema, pero les prometemos para ediciones posteriores, mayores reacciones, mayores declaraciones de Fernando González, que habló de su visita a Santo Domingo, así como también le envió un saludo a la gente de San Antonio. Esto y más en ediciones posteriores de Cable Noticias. Regresamos a los estudios. Adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pablo. Felicidades de quienes pudieron disfrutar con Fernando González, no solamente del tenis, sino que también compartir bastante relajadamente con él durante este fin de semana ahí en Santo Domingo.